Es una sensación ambigua, porque uno dice, el partido terminó 0 a 0, y es... cuesta a veces. Lo que pasa es que a veces un 0 a 0 refleja un mal juego, cierta desidia de quienes han encarado ese compromiso. Bueno, no fue el caso aquí en la ciudad de Mendoza. Creo que Palermo está un poco más conforme porque tengo la sensación de que a partir del muy buen trabajo de Ibañez, para nosotros la figura del partido, no excluyente, porque hubo varias buenas figuras, varias buenas actuaciones, varias actuaciones individuales de 8 puntos, 8 puntos y medio aquí. Digo, se fue más tranquilo porque el gusto, el punto le supo a mucho probablemente. Y Belgrano tiene, digamos, tiene largo plazo por delante. Belgrano tiene la sudamericana, de modo que no perder también es bueno. Bueno, tengo la impresión de que faltaron los goles y eso tuvo que ver con virtudes, especialmente el arquero no tanto con defectos. Por eso el 0 a 0, con el que nos llevamos de la ciudad de Mendoza, no tiene un gusto tan amargo. Hasta la próxima.